Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal, un episodio mas de los super campeones Continuando con el nuevo héroe, estamos ya por empezar el mundial amigos Vamos a ver que nos depara, porque de momento el equipo esta perdiendo Pero ya estan todos los jugadores, creo que ya estamos completos Llegó Benji, el refuerzo para el arco y pues nada amigos, a ver si a él si le meten goles Porque de momento Richard Textex en la B Ok, se están alistando para entrenar mas duro aun, para llegar mas preparados Ahí están todos hablando, tenemos que entrenar duro Ahí están, todos de noche entrenando, no hay tiempo del descanso Y llega el bus Oh bueno, 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 faltaba un equipo por llegar a la convocatoria Al Cipierre, este es el jugador top de Francia Llega tarde, porque vienen sucios todos Ah bueno, bueno, bueno Les han robado el torneo, ellos lo estaban organizando Al final lo han cancelado en Francia y lo hacen en Estados Unidos Muy bien Francia va a ganar todos los partidos Dice Pierre Jornada inaugural del torneo, por fin ha llegado el día amigos Se viene el partido, el primer partido de Japón es contra Italia El equipo que le ganó al final, Alemania, bueno Alemania ni va con sus dos jugadores mas importantes Pero nada La primera selección viene de Sudamérica Argentina Juan Díaz, el capitán, según se dice su talento, es algo nunca antes visto Yo creo que este Juan Díaz lo han hecho en la serie inspirada en Marahona Qué jugadas milagrosas presencias, haremos el día de hoy Estoy deseando descubrirlo El próximo país es uno de los eternos favoritos Los reyes del fútbol, Brasil No tenía invitación para el torneo de Francia Pero están aquí En Francia no invitaron a Brasil, pero aquí sí Todos sus jugadores derrochan talento Pero Carlos Barra es la estrella Carlos Barra Bueno, antes en la serie de los supercampeones era Santana Lleva el simbólico número 10 de Brasil Al mando del equipo de Francia, su mejor jugador juvenil del año pasado Alcide Pierre Su especialidad es el fútbol artístico Con que nos sorprenderá hoy Siguiente, Alemania Ok, están presentando los equipos Karl-Heinz Sneijder Chester, Karls, Margus, Heine Un equipo temible Aquí llega Italia que jugará contra Japón en el partido inaugural Su portero en ese torneo será Gino Hernández Mejor portero del mundo El imbatible Gino Hernández Y bueno, acompañado del delantero Leonardo Rusciano Y llega el combinado japonés Beijing Price en la titular ¿Cuántos públicos? Su estadio es enorme ¿Cuántos ánimos? Ha llegado Laura Y llega Holanda también Su jugador estrella, el número 14 Brian Kluber Está considerado uno de los mejores delanteros de Europa Y logrará Y no dudará en llevar su estilo de juego agresivo al límite Para llegar a lo más alto Ok, este es agresivo Y llega Senegal Del que poco se habla Y del que poco se ha hablado Senegal Los héroes de África En lo que potencia física se refiere Todos coinciden en que este equipo no tiene rival Ok, estos son físicamente más fuertes Pero muestran aquí este que está todo triste Están a aprovechar muy bien su envergadura Y su velocidad innata Pero será esto suficiente para ganar el torneo Y la mayor ovación se lo lleva a Estados Unidos El local Sus jugadores se han preparado con métodos de entrenamiento Muy avanzados tecnológicamente Después de la inauguración se viene el primer partido Japón contra Italia Gino Hernández Portero de Italia Que ostenta la derecha de oro Lo llaman el portero perfecto Por no encajar ningún gol en un año Si vistes el amistoso Italia tiene una defensa de talla mundial La llaman el catenacio Que significa cerrojo o cadena Hernández tiene calidad a raudales Su apodo el imbatible se debe a que no le ha metido un gol en más de un año Uy Jenso Uy Jenso Lo piensa Jenso Tenemos que controlar el medio campo y tirar uno ahí otra vez hasta que entre Arriba irá Suasa y Hyuga De acuerdo Hemos descubierto que Rusiano es muy egoísta En otras palabras es un lobo solitario Por eso para contrarrestarlo Quiero que os peguéis a él cuando tenga el balón Muy bien chicos si queremos pasar a la fase previa tenemos que ganar a Italia Empieza el torneo chicos Hemos entrenado mucho para esto Desde que se canceló el torneo en Francia Vamos a demostrar que Italia tiene el mejor equipo del mundo A ver que dice Rusiano El lobo solitario El que no pasa el balón Remar en la misma dirección Muermasa Que ha dicho Rusiano Yo haré las cosas a mi manera Procura no ralentizar mi juego Este no hace ni pases ni nada amigos Este partido está ganado Solo tienen portero Este no hace pases ¿Quién se ha creído que es? Estamos aquí para representar a Italia Los italianos Oazuri por el azul de su equipación Entran al campo junto a los japoneses Hoy de Blanco Tras la ceremonia de inaugurar Los demás equipos Se han quedado en la grasa Para ver el partido Ok Ahí están todos A disfrutar del partido Si oí muy digo Voy a parar todos tus tiros Me juego el título de imbatible Maldito A lo mejor portero de Europa soy yo Dice Jensou Wakabayashi Puede que Empatáramos hace un año Pero esta vez Voy a ganar Uy ya se han enfrentado Benji Price en la titular Por fin llega el momento de la verdad Y rueda la pelota amigos Partido Importantísimo Para Japón Jugamos contra Uy amigo Ya viene el russiano Russiano no hace pases Ahí está Su base recuperando Tardelli Tardelli sacó el primero Russiano el que no hace pases Tú tranquilo Y cejito Bueno Y la recuperación allí De Matsuyama Tashimana Juga viene aquí para El hermano Koryoto Hyuga Saca el primero Hyuga amigos Vamos a probar el portero Bueno si Torino Me va a pasar Algún día El balón va a llegar A su delante En cualquier momento Tardelli Tardelli Bien Matsuyama Matsuyama es buenísimo En defensa Viene Rembrandt Sacando el primero amigos A ver si viene el otro Sacamos al otro Muy muy buena jugada Balón para Oliver Va a ser su primer tiro Al Gino Se viene el primer tiro Al Gino amigos Tiro Este es el tiro De Chample Oh no El tiro potente Gino con una mano Ojito Gino Hernández Bueno 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 Ya le probamos Le bajamos la mitad Tiene Tardelli Oliver recupera la pelota Oh que grande Oliver En defensa Y en ataque Está en todos lados Oliver Atton Es que la posición de él Es como MS Creo que lo que sería Nuestro capitán Se me olvidó el nombre Bueno viene Hyuga Amigo viene el tiro del tigre De Hyuga Hyuga saca dos Y alista el tiro del tigre Amigos Tiro del tigre Y Gino otra vez Con una mano la tapa Hernández Con el balón Y lo vuelve al campo Oliver Que Le ha dado el balón A Oliver No puede ser Lo ha hecho a propósito Enseñame tu tiro Con efecto Oliver Lo sabía Se está hurlando de mi Si tantas ganas tienes Si crees que puedes parar Mi tiro con efecto Aquí lo tienes El tiro de Oliver Amigos Tsubasa tira a la puerta Con su tiro en chanfle Y lo para Como si nada Si señores La mano de Oribe De oro Madre mía Hernández Ha atrapado el poderoso Tiro con efecto De Tsubasa Con una sola mano Es el mejor portero de Europa Aún tengo que vengarme Karl Heinschneider Por el gol Que me marcó Hace un año Viene Corioto Falla Corioto Tiene que venir Jito La cuchilla Víctor No, no, no Matsuyama Matsuyama La recuperación Y de momento Venge Price Sin ningún remate No, las caga Matsuyama Matsuyama Bueno para recuperar Pero malo para los pases Primer tiro De Italia Oh Jito Le mete el cuerpo Tranquilo Hice la cuchilla Jito Jito metiéndole el cuerpo al tiro Balón para Oliver Sácalo primero Sacamos al russiano Oliver Super pase Uy Vasco un pase parece un tiro Rembrandt intenta ir de atrás Oliver intenta Federico juega muy bien Tardelli Viene Jito Uy Jito Que vamos sin el defensa top Matsuyama Que forma de recuperar la de Matsuyama Es increíble Tómalo tú Bien bajado ahí Mateo Rembrandt La joven promesa japonesa Saca otro más Si señores Oliver el desmarque Oliver el desmarque Dicho Bueno Hyuga Hyuga llegando a esa pelota Puede tirar el centro No Torino Solo quedan 3 minutos 3 minutos de la primera parte No 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 Sacan a Corioto Viene Conti Conti buenísimo Viene Jito A tomar por culo Dice Jito Muy bien jugados japoneses Que partido estáis dando A los italianos Uy la gente está hablando de Japón Uy llegó Roberto El entrenador de Oliver El que le enseñó a disfrutar del fútbol a Oliver Aton Vaya Ese es Roberto Así es Ese es Roberto Buen trabajo chicos Habéis mejorado mucho Supongo que ese tal Hernández estará a la altura de lo que se dice Si quiero marcar un gol Tengo que usar esa técnica ¿Cuál? ¿Cuál técnica quiere usar Steve Hyuga? Quiero estar al nivel de Rusiano ¿Cuál técnica vamos a usar? Quieren atacar en bloque Anticiparnos Ok amigos Si Italia nos marca Vamos a atacar en bloque Rusiano estoy cansado de que juegues como si fueras el único del equipo Siempre marco sin ayuda de nadie Si no sabes jugar No es culpa mía ¿De qué vas? Voy a ganar por todos vosotros Así que si vas a seguir sin dar la talla Cállate Rusiano ¿Puedes parar de una vez compañeros? No debemos pelearnos entre nosotros Has dicho que vas a ganar por todos nosotros Si que pasa Confiamos en ti para que marque los goles Pero ¿Quién crees que va a intentar evitar que marque Japón? En el fútbol no puedes ganar sin ayuda Se gana cuando todo el equipo ataca o defiende ¿Qué me quieres decir con eso? Nada Solo quería dejártelo bien clarito Pero la culpa no es solo de Rusiano ¿Qué os pasa a los demás? ¿Por qué no paséis el balón? Tres tiros de Japón Uno solo de Italia Amigos Vamos a pasar Bueno yo no me acuerdo del tiro que hizo Italia Pero vamos Lo paró el defensa Claro que sí Lo que tenemos que hacer para ganar ¿Eh? Rusiano ¿Qué? Te vamos a pasar la pelota Así que más te vale ganar por nosotros ¿Entendido? Vamos a hacer lo que sea para que gane Italia El primer tiempo parece que era para que nosotros fuéramos ganando De momento No hemos podido Este Conti es buenísimo Sacaron a Oliver Han cambiado el juego Cuidado chicos Nos van a marcar amigos Nos van a marcar Bien Jito Jito eres una maldita pared Qué gran pase Rembrandt El jugador más joven del equipo No Es increíble Francesco Tashibana Coriota No que pase ¿Qué me estás contando? Es un tiro desde mitad de cancha casi Benji 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 Genso Lo para y suda amigos Primer remate Se comienza a poner la cosa fea No estamos todos acabados Sin estado físico Sin espíritu Vamos vamos Rembrandt Saca uno Sí señores Viene el otro Federica Chao papá Y se rembrandt Oliver la pide Que pase Steve Huga la baja Oliver No Se dejo anticipar Entrale Steve No le llega Viene Coriota Bien Buen pase Huga No tengo ¿Por qué no tengo tiro? ¿Por qué no tengo tiro? ¿Qué está pasando? Parece que Huga va a tirar con todo Sí señores Es lo que estoy haciendo Espero que me esté viendo Entrenador Kira Este es mi nuevo tiro Perfeccionado Gracias al balón Que me enviaste Venga Mi derecha Oro puede parar Cualquier cosa Me da igual Que seas el mejor portero Europa Este tiro Te va a destrozar Ahí va Mi super tiro Tigre amigos Derrota Nada Chino La derecha De oro Oh Amigos Y marca Huga Anto El 3 Huga supera La derecha De oro De Hernández Y se escuera En el fondo De la red 1 a 0 Lo he conseguido Le marca Al portero Que lleva un año Sin que le marcaran Huga Oliver Lo he conseguido Hasta ahora Y sobre todo Los 3 últimos años Tú has sido siempre Mi objetivo Tsubasa Siempre he jugado Para superarte Pero acabo de encontrar Una nueva meta Un objetivo mayor Mejor Una meta Como la que tú tienes Huga Quiero Ser el mejor delantero Del mundo Quiero que el 9 Que llevo en la espalda Sea el mejor del mundo Quiero ser el mejor delantero Del mundo Amigos Lo sabía yo Que potencia Si no hubiera Entrenado mi brazo Podría haberme partido El hueso Pues nada Se va a venir con todo Italia Creo que este No la vamos a poder frenar Huga Huga Que gran recuperación De Oliver Amigos Super pase Oliver Para quien Para Rembrandt Que saca un super tiro Amigos Tiro combinado Lo para con la derecha Orogino No le hizo nada Amigos No El tiro de nuestro jugador Está en la B De momento Tenemos super controlado Al delantero italiano Rusiano Ni siquiera recibe el pase Vamos Chito Vamos Chito Juega bien Para Oliver Y comienza a hacer magia Saca al primero Oliver A ver si Gino tampoco O también puede parar El super tiro de Oliver Vamos El tiro en chamfle El tiro en chamfle Amigos La derecha de Gino La tapa muy fácil Hay que pegarle de más cerca Oliver recuperando la pelota Que no Huga intenta Federico con todo Hunte No amigos Esto nos regatean bastante bien Viene Curioto Buen pase para Federico Amigos El balón le va a llegar A Rusiano Y no A ver quien detenga eso A Tsuyama No Me va a pegar Oh Está Tomisaki Tomisaki Porque está tan atrás Tomisaki debería estar arriba No 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 Misaki Métale 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 Jito 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 Métale el cuerpo Métale el cuerpo Jito Jito Métale el cuerpo Jito Métale el cuerpo Amigos Y Rusiano No puede marcarle A Jinso Grande Jito Arriesgando su estado físico Y todo Para avanzar La siguiente Fase Pase El torneo Que no puedo decir Pase Y nosotros aquí La estamos cagando No Se viene el gol amigos La Cate nació Jito Otra vez Jito Jito Uy Jito No se como la quito No se como la quito Rusiano Rusiano Echando el equipo Al hombro No El super tiro Otra vez Ahora si A Pagi Vámonos Jenso Confiamos en ti Jenso Jenso No Amigos Pensé que íbamos a mantener El marcador O la batería Imbatida De Jenso No Aquí entra La que me hace ahí Luego del tiro Por favor Toma la edita Con eso Y no puede Benji En la B Y gol de Rusiano Increíble Rusiano Está liberando El ataque de Italia No cabe duda De que está A la altura De las expectativas Lo entendés Ya Este es mi fútbol Lo que ha dicho Es una salvajada Pensaba que Sneijder Era bueno Pero este chico También es alucinante Así que esto Es el fútbol De primer nivel Esto ha sido Una pasada No debemos olvidar El mundo Es muy grande No pienso perder Remena para Hyuga No, no me Maldición Tenía la defensa Muy encima Otra vez La derecha De oro De China Hyuga la tiene Hyuga la tiene Vamos Ahí está amigos El super tiro El tigre Para su segundo gol Es imposible Que Jim Hernández La tape Vamos Dos a uno Amigos Parece un francotirador El gol de Hyuga No puede parar amigos No puede parar El poderoso Super tiro Del tigre De Hyuga Increíble Hay que mantener Us Que recuperación Hyuga Hyuga se convierte Una jugada perfecta Rembrandt Acaba de cagar No Iba a patear Amigos Iba a patear Venga Oliver Saca el primero Vaya regate Se la deja a Jito A ver si puedo hacer El tiro de Jito Bien Oliver Oliver se va a echar El equipo Desde la mitad del campo Amigos Saca el primero Viene el otro Muy buena Saca por parte de Oliver Va a tirar el centro A ver si la puede Conectar algún hermano Aunque no creo Aunque no creo El centro de Oliver La coge Si señores Rembrandt No Rembrandt es prácticamente Imposible Que con esos tiros de niña Logre marcarle a Gino Solo el potente tiro De Steve Le puede marcar No Y van a tener la última Y van a tener la última Un minuto Por favor Por favor Por favor No Que grande Matsuyama Que recuperación Matsuyama con la salida Saca dos Ya vio Oliver Y pita al árbitro Japón logra la victoria Amigos Dos a uno Que partido nos tocan Lo hemos conseguido Choca esos cinco Oliver Hemos ganado Lo hemos logrado Y encima contra Italia Hemos ganado Italia Ganar el campeonato No es imposible Tienen razón Comparado como Os vimos en el amistoso Vuestro equipo Parece otro Hemos perdido El fútbol japonés Me ha impresionado Yuga Tu tiro me ha sorprendido Por completo No recuerdo la última vez Que recibí un tiro Tan potente Lo mismo te digo Creo que nunca había visto Un portero de tu calidad Bueno Tengo que irme Hasta luego Oliver Vamos a darle las gracias A todos los que nos han animado De las gracias Vale Lo siento chicos La derrota es culpa mía He dejado que nos marquen No me lo puedo creer Como hemos podido perder Si ganamos dos partidos Aún podemos pasar A la fase previa ¿No? Si tenéis tiempo Para compadeceros También tenéis tiempo Para prepararos Para el próximo partido Lo has conseguido Oliver Roberto Así que eres el famoso Roberto Ongo Bueno Roberto Seguiño Lo llamábamos nosotros Tsubasa ha concechado Su primera victoria Con Japón ¿Qué te ha parecido El partido Oliver? Después de que Te marchaste de Japón Siguió tus consejos Y desarrolló Su propio estilo Ha conseguido Polir sus habilidades Su tiro con efecto De hoy Ha estado bastante bien ¿No crees? ¿Por qué no vas a verlo? Está en el banquillo Creo que te has equivocado ¿Qué? No conozco Ningún Roberto Debe ser una confusión Vaya No soy Roberto Puede que hayamos ganado El partido del día Hoy Pero mi tiro con efecto No ha servido de nada Contra Hernández A Swan de Estados Unidos También lo detuvo Como si nada Aunque a Jürgen También le pararon el tiro Pero logró sobreponerse Con su super tiro del tigre Fase previa Del torneo mundial Juvenil Grupo A Segundo partido Holanda contra Senegal Los holandeses son bastante buenos Era de esperar Italia es un equipo defensivo Y los holandeses Juegan principalmente al ataque Aquí tenéis Que estar atentos Es a Brian Kliobor El 14 Su hermano mayor Steve G Fue pieza clave De la selección holandesa En el mundial juvenil Y Brian Es todo Un delantero estrella En Europa Bien visto Mizuki Y arranca el segundo partido De la fase previa En el que Holanda Se ve a su combinado Senegal Ismael Senghor Lleva el balón Parece que nos espera Un partido lo más intenso Pase entre líneas De Senghor El delantero Moussa Malik Y a Jó Es un rayo Ok Vamos a ver si marca Cabezazo Gol de Senegal Senegal Se llega el primer Tanto con una velocidad Y posición increíble El tremendo test Ahora se ve Hace un buen pase En largo al capitán Senghor Y mete el balón En el fondo de la red Han aprovechado Su superioridad física Para ejecutar Un clásico ataque Senegal Estos se ven muy pequeños Para ser grandes Físicamente la verdad Ojo a ese delantero Chaval Sabe moverse por el campo Ahora se van a picar Los holandeses Tú mira con atención Lo que pasa Les acaban de meter un gol Y no parece que les haya afectado En lo más mínimo Así es Saben que pueden remontar Y marcar los goles Que le hagan falta Para vencer Termina el partido A ver cómo quedaron Holanda consigue Ante Senegal La victoria más Abultada de su historia ¿Cuánto? Pese al gol temprano De Senegal Holanda Comandados por el delantero Kewor Han sometido al rival Sin descanso A ver cuánto quedaron Vaya Así que ese es el ataque Holandés Solo ha sido el primer partido Seguro que todavía No están al 100% Y dentro de poco Nos enfrentamos a ellos Uy amigos Morisaki quiere tapar Frente a Holanda Está pensativo Quiere dejarse la piel En ese partido Si Italia no la puso difícil Holanda no va a ser de menos Mañana tenemos que machacarlos Sí Otro partido más Llevamos 20 minutos De la primera mitad Y Francia Y Francia es el que marca el ritmo Su capitán Alcid Pierre Vuelve a colarse Entre la saga inglesa Inglaterra Versus Francia Qué velocidad Qué técnica Qué poesía Pierre consigue regatear Y esquiva a todos los defensores ingleses No hay quien lo pare Pierre clava un pase maravilloso Hacia Luis Napoleón Perfectamente estoy Y avanza La coordinación más increíble La de este equipo Y patea Y es gol amigos Creo que de Inglaterra No se ha hablado Gol de Francia Anota otro El gran disparo Con efecto de Napoleón Por el balón Lejos del alcance El portero Ese es Luis Napoleón Es temperamental Y le gusta liarla Pero bueno Ya habéis visto De lo que es capaz Ahí va el contraataque Inglés Sus jugadores avancan Abriéndose De derecha a izquierda Para arrastrar A la defensa Gala Llega el pase Desde la banda izquierda El delantero Dean Espera En una posición perfecta Pero un gol francés Corta la bola Uy este es el top El defensa top Que gran acción De Jin El defensa francés Ese tal Jin Es bueno eh Misaki ¿Quién es? No tengo demasiada Información Parece que es nuevo Llegó a la selección Después de que Se cancelara el torneo En Francia Es que Misaki Conoce a los jugadores Franceses Porque él vive en Francia Y lo retó A un partido Y estuvo jugando Contra Pierre Y dijo que no fue capaz De superar a Pierre Pues nada Y termina el partido Francia logra Contener a Inglaterra Y vence En su primer encuentro Pierre sostiene El centro del campo Napoleón Arremete contra la portería Inglesa Y Jean Desbarata cualquier Intrusión Podemos decir Sin temor Hay que buscarnos Que ha sido una actuación Soberbia He oído que Pierre Impresiona incluso A los mayores Y que tiene prácticamente Asegurada la plaza En la selección Francesa Absoluta Francia va A llegar A la final Que no te quepa Duda Hay que luchar Ganar Y llegar a la final Porque tenemos Una cuenta pendiente ¿No? Ok Tom Misaki Tiene una cuenta pendiente Con Alcipier Argentina enfrenta A Arabia Saudí Bueno Vamos a ver A los argentinos Se viene Otro partidazo Nos vamos a perder El partido Si no nos apuramos Un segundo Nos perdimos El partido Llegaron tarde Vaya Madre mía Mira el marcador A ver cuánto quedaron ¿Cómo han conseguido Ganar Por tanta diferencia? Argentina Ha sido Una Apisonadora El estadio Star Crown Recibe hoy Una de las mayores Perlas del fútbol La estrella De su generación En Argentina No solo muestra Su clase Marcando goles También gana Partidos Controlando el tiempo Señores Juan Díaz Es inigualable Es único Díaz ¿Nos puedes conseguir Una entrevista? Vi como el 10 de Japón Superaba a los italianos Con sus regates El más puro estilo Sudamericano Y pensé Que yo podía hacer lo mismo En este torneo Juegan muchos países Cada uno con su propio estilo Y clase Pero no pienso perder Contra ninguno Cuando todo esto Acabe Argentina Y yo estaremos En lo más alto Del torneo Centrocampista Ofensivo goleador Y líder de equipo Se parece a nuestro Subasa Muy bien Buen tiro Sigue así Roberto Te estaba buscando Por todas partes Roberto ¿Y tú quién eres? No intentes tomarme el pelo Y vengas con que no eres Roberto Hongo Bueno Roberto se guiño Supongo que me has pillado Pero por favor No le digas a Oliver Que estoy en Estados Unidos ¿Por qué? No merezco estar cerca De Oliver Hace 3 años Incumplí una promesa Que le había hecho Y volví a Brasil Solo Me fui Porque no me vi Con confianza suficiente Para enseñarle lo que sé Aunque sin mí Oliver ha conseguido mucho Es una de las mayores promesas Que hay en el fútbol A principios de año En Sao Paulo Recibí un video De la asociación japonesa De fútbol En el video vi a Oliver Más fuerte Y mejor De lo que recordaba El video incluye un mensaje Este chico sueña Con ir a Brasil Y convertirse En el futbolista profesional Al verlo Me echa a llorar Y aquí está ahora Todavía más Mahori Jugando mejor Que cuando lo vi En el video Pero Roberto Deberías saber Cuál es el motivo Por el que Oliver Creyó que no fue Contigo a Brasil Creía que no estaba listo Para dar el paso Eso lo hizo mejorar Como jugador Gracias a eso Se marcó Un objetivo especial No perder Ningún encuentro De sus tres años De instituto Ganarlos todos Para poder ir a Brasil Oliver no ha perdido Ni un solo partido En sus tres años De instituto Ni siquiera En el campeonato nacional De secundaria Amigos Nosotros le ganamos Nosotros le ganamos Están diciendo mentiras Nosotros derrotamos a Oliver Oliver ha ganado Tres campeonatos seguidos Consecutivos Y cuando termine el instituto Estoy seguro De que se irá a Brasil Entrén a Oliver Cuando vaya a Brasil Te lo pido por favor Ok amigos Vamos a dejar hasta aquí El episodio El día de hoy Se viene Holanda El equipo de Club Así que no olviden Apoyar este video Para seguir El siguiente episodio Y dejar mucho me gusta Y lo tendremos Muy pronto Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima